La música es bárbara, hace cuatro años que estaba con Ciro y... 1970, un tipo que... ¿Quién está a cargo de la música? Hernán Ramos, Hernán Ramos, el muso Te amo Hernán Te amo Hernán, te acordás de todo eso? ¿No está eso? Yo pensé que iba a formar parte del staff Buscalo a Hernán Ramos Es más agarrados que vos Hernán Ramos Más agarrados que Tapa es un marino No, no, no Antes de seguir con... Tengo la primicia Uy, qué pisado Dos segundos Al Círculo Central y vuelva Ah, de fin Claro, claro, pero por favor Tía Pacha, ¿no? Tía Pacha es la que me viste Bien, muy bien Al Círculo Central Tía Pacha ¿Dónde queda? En la Galería Salta, Local 9 Así es, ahí voy ¡Venga, lo que viva! Tía Pacha, 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 lo que viva! Vos no, vos ahí está a matar Yo no voy a desfilar, voy a ser sentado el programa hasta el primer semestre por ahí ¿Vos querés desfilar? ¿Vos querés desfilar? No, me paro por lo menos para no estar tan siempre sentado en el banco Pero sí, no Da Vinci Da Vinci y trancos calzados Así que Avellaneda 2.38, vení Tomá, agarrála Muy bien ¿Ese no era suyo? No, no ¿Cómo metió Chibulani? ¿Chibulani? ¿La pelota del Mundial? Chibulani ¿Cómo es la del Mundial? La Chibulani Chibulani No, no, esa es Chibulani No, pero bueno, tiene algo que ver mi primicia con... Uy, qué pesado, qué primicia Bueno, a ver, tengo la pelota del Mundial que se va a usar La brazuca ¿En serio? Bueno A ver, muestre Tengo la brazuca con la nueva tecnología Es para que si pasa la línea y entra, suena Suena ¿La tenés vos? La tengo ¿La puedo ir a buscar? Sí La busco Muy buena, quedó ¡Muy bien! ¡Está engordado! Mirá, mirá, mirá Muy bien ¡Tiembla Kain Józe! Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá ¡No, mirá! ¡Ojo, ríben la coraza! Ojo! ¡Míralo! 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 ¡Caripela por los niños! ¡Nosotra vez! ¡Míralo! ¡Ojo! ¡¿Qué es eso?! ¡Tengo la pelota del Mundial! No, pero hermano ¡Tengo la pelota! La brazuca tengo ¡Muy buena! ¡Apuntá alguien! No, es la verdadera A ver no, va más lejos A ver Lidia, a ver No, un poquito más abajo Lidia Mira a Marcelo Mira Kike Kike Esa es Tania Mirá, uno de los mejores camarógrafos del NOA Del NOA argentino Así que tenemos la pelota Muy bien, quiero ser usted Sí, me la puedo agarrar Agarrar lo que quiera Así que, mira A ver, que bueno ¿Presenta tu pelota? ¿Te parece presentar tu nota? Sí, de acá voy a presentar mi nota ¿Presenta mi nota con las chicas de judiciales del sexto? Pero mirá, mirá la pregunta Bueno, bueno, pasa que no está bien Cuarto, cuarto rom Vamos, vamos, vamos Corte, vamos de nuevo Montenegro presenta su nota Bueno ¿Listo? Sí Bueno, vamos a ver a las chicas del sexto de judiciales Así que, muy buena nota Baja, baja Bueno, acá estamos... Acá estamos desde judiciales con las chicas del sexto Yo tengo chance de jugar en el sexto ¿Tengo chances? Y por ahí los balones si tienen alguna base de básquet Puede ser, pero por ahí es un poco complicado Porque solamente es un juego bastante limitado Donde podemos hacer dos pasos nada más Y tirar los pases Reglas básicas del sexto ¿Cómo puede ser? Ya sé, hay que invocarla ahí adentro Pero... No me da el pase No puede caminar con la pelota Solamente puede hacer dos pases El pase de compañero a compañera Tiene que ser mínimo dos metros Y bueno, entre pase y invocarla Hay que invocarla Lo principal hay que invocarla Y tratar de hacer dos pasos nada más No puede ser que la pelota No toque ninguna parte del cuerpo Porque si no sigue el otro equipo ¿Qué chance tiene Lidia Ruiz? Que es... Baila carnaval Modelo Morocha Atractiva ¿Qué posibilidades tiene Lidia Ruiz De jugar al sexto? Ninguna No, ninguna Muy bien ¿Usted la podría invocar ahí a la pelotita O todavía no? Sí ¿Sí? A ver, ¿vamos a hacer una prueba? ¿Vamos a hacer una prueba, Maite? Si la invoca, me voy yo, ¿eh? Me tengo que retirar Vamos, Maite ¿Cómo se portan las señoritas? Bien ¿Son buenas? Sí ¿Sí? ¿Le enseñan bien? Sí Total, no la están escuchando ahora Están media lejos ¿En serio? ¿Enseñan bien? Sí ¿Sí? A ver, vamos a ver si le enseñan bien Y embóquela ¿Ustedes ya han jugado partido contra otra chica? ¿Otros clubes? Sí ¿Y cómo le va? Bien ¿Bien? Sí ¿Sí? Vamos a ver si tienen suerte de embocar ¿Sí? Vamos, a ver, la primera Ay, bien Vamos Vamos a la segunda Uy, vamos a la tercera Augusto González Español Es un chico cachetón ¿Viste? Así, medio gordito Es como una pelota Capaz que pueda jugar Y si es muy pesado No sé si como pelota podrá jugar Pero se me parece que no, ¿eh? Así En el piso también va a estar un chueco Que es Belisario Moki Ese sí, no le pida comprar una pelota Porque no te la va a comprar Va a poner una rifa Va a hacer un plan canje Pero es chueco ¿Viste? ¿Podrá jugar Belisario Moki? Tampoco Tiene buena coordinación Fuimos un tiempo y de dos ¿Sí? Ahora yo le voy a decir Ah, claro, es verdad No va a tener dos tiempos Porque está medio chueco Si la emboco de acá en el aro ¿Tengo chances? Sí Entra al equipo masculino de judiciales Si la emboco de acá, ¿ahí? Sí ¿Sí? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, bonita! ¿Qué querés? Belisario Moki Lidia Ruiz Augusto González Español Soy el único que puedo practicar este deporte Hasta la próxima Otra cancha Mirá cómo criticaron las chicas de judiciales Aguante Quimza Así que no podemos jugar al sexto Con el sexto No, no Con que no podemos jugar Quimza con el uno Judiciales con el dos No, no, no Desafío, desafío Las chicas son una de las mejores Igual que Quimza Las dos Las dos Los dos clubes Muy bien en sexto ¿No quieres que lo olvide? No, no, no No, no, no No, no Me han tratado muy bien Me han tratado muy bien Cuando fuimos en la nota Muy bien, muy bien Muy bien en sexto Un aplauso para la primera nota de Germán Montenegro Sí, la primera vez Y la última, muchachos Impresionante Te voy a presentar la nota como Montenegro Quiero agradecer al hombre que consiguió esta pelota El jefe técnico Hugo Pereira Ah, Hugo Pereira Ahí, me encantó esto de brasileros amargos Muy bueno Ahí un poquito, mirá Muy buenas a la cámara, papá Muy bueno Esto de ardidas, ¿no? Ardidas Ardidas ¿Qué pasa, chicos? No teníamos para comprar una 10 De verdad Qué onda Bajo el presupuesto Ah, hablando de presupuesto Antes de ir a la pausa Que me quedo acá Che, pero para estar transpirando las tetas No, no Hay que hacer lo de la línea Trae la roca Dame la tarjeta, Montenegro No, saca la tarjeta Pero ¿cómo se dice? Las tetillas, ¿cómo se dice? Es para... Y se va un minuto Se va, se retira No, pero se retira No, no No, no No, pero ni al banco Se retira al banco No, no Te retiran del piso Te va del piso Te va del piso, Montenegro Te va del piso, Montenegro No, no Se lo marca, no marca Volvés en el próximo bloque Volvés en el próximo bloque Te quedás ahí Va a ser el más expulsado me parece No, totalmente Se va del piso Escuchame una cosita Antes de ir a la pausa Hablando del presupuesto Lidia Algo verdaderamente serio Queremos pedirle a la gente Y al equipo de trabajo también Para ver si nos pueden colaborar En este primer programa solidario ¿Qué pasó? Porque estamos juntando monedas Una campaña solidaria Se llama campaña Por un chaleco mejor Y para cambiarle el chaleco Al encargado de Canal 14 Señor Luis Soria Por favor Ahí está Hay que cambiar el chaleco Por favor Dejalo en paz al chaleco Qué bárbaro Un chaleco mejor Así que la gente Sigue con las donaciones Bueno 0800 chaleco Algo así Algo así Falta Chaleco en 2020 Claro Que depositen En los recuadros De vidrio Que tiene del orificio Cómo metimos Vasquez Con eso Habilitados al efecto Vamos al corte Antes del corte Usted tiene que decirle a la gente Que tienen que estudiar Porque hoy es la presentación Tienen que estudiar Prepárense Ustedes tres Y los invitados que vengan también Sí Porque aparte Vamos a empezar a recordar ¿Te acuerdas Pato A qué jugabas cuando eras chico? ¿Vos Marte te acuerdas A cuando? ¿Sí? ¿Vos mienten? Me parece que ninguno se acuerda Porque hace un montón Pero bueno Se acuerda Ponele Son como 50, 60 años Estamos perdidos de memoria Es lo único que vamos a adelantar En el programa Pero la brazuca es toda suya Así que la pausa La manda usted Aquí, aquí, aquí Ahí está Esa es la toma para la pausa Me encantó Vamos a un corte Y volvemos enseguida Muy bien Muy bien Adiós